Este es el resumen de noticias CERFADU del 8 al 12 de mayo del 2023. Como parte del séptimo Seminario Internacional de Investigación de Diseño Sustentable, CITS, y del segundo ciclo de conferencias en línea, CITCO, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Camarulipas, el pasado 29 de octubre del 2021, la doctora Ainhoa Martín Emparán nos habló de su tema, Señalización Sostenible, Educando al Usuario. Continuando con las actividades de formación académica de los alumnos del segundo semestre de la Licenciatura en Arquitectura de la FADU, se llevó a cabo una práctica de la materia de topografía que consistió en la nivelación del terreno simple y compuesta donde a través de distintas mediciones de las diferentes alturas de un terreno. Grandioso recibimiento obtuvieron dos estudiantes de la FADU que participaron en el Enea 34, organizado por la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, Este recibimiento tuvo lugar en el Auditorio Benjamín Mora Aguilera del Centro Cultural Misión 21, donde los estudiantes Samuel Isaí Peralta Martínez y María Fernanda Morales tuvieron la oportunidad de platicar de las grandes experiencias que vivieron en la Universidad Iberoamericana de León, Buenajuato. Una mañana muy emotiva fue la que celebraron a las mamás de la FADU. El pasado 4 de mayo, el cuerpo directivo de la FADU ofreció una mañana llena de alegría para todas las presentes, donde el director de FADU, el doctor Gildardo Herrera Sánchez, brindó un cálido mensaje de felicitación por su día, ya que las madres son el comienzo de la vida, la protección, la alegría y la esperanza, representando el amor y apoyo incondicional. Siguiendo con los trabajos de vinculación entre la FADU y la Asociación Civil Mercado Campesino del Bernal, dentro de las actividades de los proyectos integradores, se realizó una práctica de fotografía de envases, como parte de la materia de diseño de envase, donde tomaron fotografías a distintos envases creados por ellos mismos, para darles una nueva identidad que les beneficie, más a la hora de mostrar sus productos al público para su venta. Se realizó un evento en el Centro Cultural Misión 21 por parte de la materia de marca en el punto de venta, donde un grupo de alumnos de la carrera de arquitectura de interiores y habitabilidad elaboraron puntos de venta tipo stands, donde exhibieron productos de marcas locales, como la Michoacana y Tampico Citrus Punch, donde las alumnas analizaron las estrategias de venta de sus productos para implementar su propia publicidad y mercadotecnia. Te recordamos que puedes buscar las notas completas con contenido multimedia en surfadu.com.